En la fecha hemos asumido la presidencia del Consejo de la Magistratura. Somos conscientes de la importancia que el cargo representa y la tarea de desarrollar será posible con el acompañamiento de los demás miembros del Consejo, cuyo compromiso me consta y así seguiremos trabajando. Tenemos como línea de actuación fortalecer la imagen institucional del Consejo. Es necesario darle un nuevo rostro, potenciar la credibilidad de sus decisiones para que la ciudadanía pueda estar tranquila de que estamos trabajando en forma. Vamos a continuar mejorando todo el sistema operacional de la Escuela Judicial porque estamos convencidos que esa es la imagen que el Consejo de la Magistratura necesita y la formación de los mejores exponentes para los cuadros del sistema de justicia debe corresponder principalmente a esta institución, Escuela Judicial. Vamos a proseguir la tarea de culminar la obra iniciada, suspendida y retomada del edificio del Consejo de la Magistratura en la calle Cuarta para poder brindarle a todos los postulantes y a todos los ingresantes a la Escuela Judicial un lugar digno que permita el funcionamiento armónico de todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Lo principal, a la ciudadanía y a los colegas, absoluta transparencia, absoluta apertura para el tratamiento de todas las cuestiones que los distintos estamentos involucrados en el sistema de justicia pretenden. Es nuestro propósito elevar la consideración de la ciudadanía sobre el Consejo de la Magistratura y sobre el sistema de justicia de la República. Consideramos ello como un elemento fundamental para la consolidación de la convivencia democrática en la República. Muchísimas gracias y a disposición de la ciudadanía para colaborar juntos en el mejoramiento de la vida institucional de la República. Muchas gracias. 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 Gracias.